Música Simultáneamente nuestro Señor Jesucristo va a arrebatar todos los servos de Dios dignos para ser incluidos en la primera resurrección Música Música Si usted será digno para ser incluido en la primera resurrección y sus abuelos, abuelas son dignos también para ser resucitados en la primera resurrección No hay duda que usted va a encontrar uno al otro Eso es lo que apóstol Pablo ensinó los primeros cristianos A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada Pero no queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza Porque si creemos que Jesús murió y resucitó Así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor Decimos que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor No predeceremos a los que durmieron Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios Y los muertos en Cristo resucitarán primero Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos Seremos arrebatados juntamente con ellos Seremos arrebatados juntamente con ellos ¿Quién ellos? Con los que durmieron como su abuelo que duerme Si ellos murieron en Cristo En fidelidad, en temor al Señor Ellos serán incluidos en la primera resurrección Más si ustedes van a permanecer vivos hasta el tiempo de la primera resurrección De acuerdo con el apóstol Pablo Entonces nosotros los que estemos vivos Y que permanezcamos Seremos arrebatados juntamente con ellos Con los resucitados Con su abuelo o sus seres queridos No puede que usted sea privado De conocer sus seres queridos En el tiempo del arrebatamiento Porque los muertos No pueden proceder a los vivos Y los vivos no pueden preceder Adelantadamente A los vivos o a los muertos Simultáneamente Nuestro Señor Jesucristo Va a arrebatar Todos los servos de Dios dignos Para ser incluidos en la primera resurrección Más usted no es encontrado digno Usted no será levantado O resucitado en la primera resurrección ¿Por qué? Los demás muertos no volvieron a la vida Hasta que se cumplieron los mil años Esta es la primera resurrección Bienaventurado y santo Es el que tiene parte en la primera resurrección La muerte segunda No tiene poder sobre estos Sino que serán sacerdotes de Dios Y de Cristo Y reinarán con Él por mil años Después de la primera resurrección Los demás muertos No volvieron a la vida Hasta que se cumplieron los mil años Por eso hay dos resurrecciones La primera y la última resurrección At the start of the millennium Is the first resurrection En el comienzo del milenio Es la primera resurrección La última resurrección Va a acontecer Después del mil años Desde la primera resurrección Si por ventura Sus abuelos Serán resucitados En la primera resurrección Y usted Será resucitado Mil años después Usted no tiene más Oportunidad Para encontrar Sus abuelos Para encontrar Chance De encontrar De nuevo Sus seres queridos Trabajar para ser incluido En la primera resurrección Trabajar para ser incluido 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 Trabajar para ser incluido